¡Hay que meter barullo! ¡Hay que meter barullo! Son las que limpian, las que limpian, del suelo pegajoso hasta reventar el techo. Son las que limpian, las que limpian, juntas y organizadas limpiamos un mundo de mierda. Son las que limpian, las que limpian, del suelo pegajoso hasta reventar el techo de cristal. Son las que limpian, las que limpian, juntas y organizadas limpiamos un mundo de mierda. ¡Hay!